hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal como siempre voy a tocar temas que son un poquito espinosos pero a veces es necesario sacudir un poquito a las personas yo sé que hay unos que son de cabeza dura y no van a entender y lo van a tomar por el lado que no es pero pues yo tengo todo mi derecho a dar mi opinión ustedes estarán de acuerdo conmigo que siempre que adquirimos un servicio cualquiera que sea ya sea de uber de ir a comprar ropa de comer fuera de alquilar un hotel cualquier servicio que paguemos exigimos que esté bien hecho y si no por lo menos emitimos nuestra crítica nuestra opinión sobre eso que nosotros adquirimos pagando entonces con esto me refiero a que los creadores de contenido ellos siempre se defienden diciendo que youtube es un trabajo y nosotros obviamente estamos pagándoles estamos pagando porque nos entretengan porque nos den un buen contenido con nuestra vista o con nuestras vistas diarias porque a veces son varias veces al día estamos pagándoles y tenemos todo el derecho de emitir nuestra opinión si nos gusta o no nos gusta que hay mucha gente que le gusta nada más aplaudir para tener contento a ese dueño del canal ese es problema de esas personas porque pues no los vayan a correr verdad pero en mi caso específico porque voy a hablar de mí a mí no me gusta estar aplaudiendo a mí me gusta verle la lógica a las cosas y por supuesto expresar lo que me gusta y lo que no me gusta también les guste o no el día de hoy vamos a hablar de pifas porque ha hecho algunos comentarios despectivos que no me han parecido para nada correctos porque él se está creyendo que es una celebridad que es un millonario o no sé qué se cree este señor pero no es ni lo uno ni lo otro la primera cosa que me molestó fue que comentó que a ese restaurante fue no podía ir cualquier persona porque ahí se les iba todo el sueldo o sea es en serio que pagar 200 dólares por cuatro personas se le hizo mucho ay no yo no voy a caer en lo mismo que él porque si nos ponemos a comparar pues caería en el mismo error que él pero lo que sí quiero decirle que eso no es nada comparado con los buenos lugares para comer y eso no se paga para cuatro personas se paga por persona ahora también quiero aclararle que la gente que viene a trabajar aquí viene a trabajar muy duro y se dan los lujos que quieren pueden traer el carro que quieran y si no tienen para pagar en efectivo lo pagan a crédito pero aquí la gente puede darse el lujo de ir a donde quiera y comprar lo que quiera otro comentario que también me pareció muy desagradable muy despectivo fue que sabemos que él visita regularmente a hijo una de estas veces dijo que ellos son los jefes de los meseros porque los meseros viven de los tips que ellos dejan y aclaró que si a él no le gusta la manera que lo atendieron no deja tip o deja muy poquito quiero informarle a este señor que todos los meseros reciben el sueldo mínimo de cada estado y los tips simplemente son una ayuda o un agradecimiento por la atención que le dieron al cliente usted no es el jefe de ellos usted es un cliente y si es un cliente desagradable el lugar tiene derecho a rehusarse a darle el servicio o sea se dan cuenta lo desubicado y desagradable que es este tipo este comentario me encantó porque me dio la oportunidad de explayarme dice él que nosotros somos sus esclavos porque estamos esperando que él saque contenido para poder sacar contenido en nuestros canales y si estamos esperando que saque contenido porque como ya pagamos por ver ese contenido tenemos todo el derecho de criticar o de decir qué nos pareció ese contenido ahora de que somos esclavos pues quién termina siendo esclavo siendo esclavo de quién porque él es el que tiene que estar generando contenido para que nosotros vayamos y veamos ese contenido y a él le puedan pagar y puede irse a comer puede ir a comprarse cosas y pueda darse la gran vida con su nueva familia gracias a todas las visitas que le dan todas las personas que visitamos ese contenido entonces quién viene siendo trabajador de quién o esclavo de quién aquí no está en el pochote para querer impresionar a nadie y digo impresionar por decir una palabra pero aquellos de allá su gente que lo rodea no se expresa así dicen que es altanero que es grosero que cree que por llevar solvencia económica puede tratar a todos con la punta del pie que les ordena que quieran o no quieran hacer las cosas las hacen porque pues por la misma necesidad pero aquí no es el pochote así que ubíquese y que digo el pochote incluso aquí o sea si la gente no quiere ver ese es su problema pero aquí está más que claro o sea no me digan ustedes señoras porque somos señoras todas a poco no ven la cara que pone mar y cuando está de encimoso cuando díganme ustedes cuando han visto que de ella salga que le dé un abrazo que le dé un beso o un beso apasionado o por lo menos un beso que se toquen bien los labios y que no nada más se rocen ahí la puntita como decimos de piquito o sea seamos honestas y realistas vean los vídeos con detenimiento las caras que pone ella de fastidio cada que se zafa se parece a a los este el este zorrillo que pasaban en las caricaturas de antes que estaba de encimoso con la la zorrillita y ella ya no sabe ni cómo zafarse de él porque así es luego siempre preguntándole me quieres estás enamorada de mí a ella que le queda decir pues si ya la está comprando con todo lo que le compra porque claro lo único que necesitó fue ponerle el anillo para ya sentirse con todo el derecho del mundo para estar la mano seando para estarse exhibiendo para estar de encimoso por no decir de calenturiento y ella que le sigue el juego porque claro pues ya le está ahorrando todo ya le compra la despensa ya le compra muebles un bote de basura que no había podido comprar la señora compra compra tanta chuchería y no había podido comprar un bote de basura es en serio ahora dice ella que el hombre es el que tiene que pagar que cómo se verá ya pagando pues ya no estás en tu rancho estás en eeuu y aquí todo es 50 50 aquí las mujeres también contribuyen en el gasto familiar pero pues claro también ella pues si para tener las cosas gratis tiene que soportar a este señor pues bien que la hizo si la supo hacer porque quién se la cree que siente algo por él vean las caras que hace ahora aparte él siempre preguntándole me quieres estás bien conmigo ya te la crees apenas le pregunto estás enamorada de mí y ella sí o sea pues qué le queda decir claro que le va a decir que sí aunque hace tres días le decía no para enamorarme se necesita tiempo no es así es poco a poco y ahora ya lo ama ya está enamorada imagínense es que este señor ni para ser buen papá o no me digan que no han visto que cuando van en la camioneta y el niño se pone en medio de ellos dos el señor lo va empujando disimuladamente con el codo para atrás no quiere que lo interrumpa y también ella cuando se ha metido en medio de ellos dos el niño es quien menos le importa al señor y la prueba está es que cuántos en vivos hace al día y díganme cuántas veces han visto que saque al niño en bicicleta o que lo lleve a un parque que lo lleve a un lugar de diversiones para el niño a una fiesta con amiguitos o que le haga una fiesta para que vengan sus vecinitos cuando le ha dedicado tiempo de calidad el niño no nada más es para mandarlo a la escuela se duerma y llevarlo a comer eso no es ser buen papá otra situación que pasó en cosco que de seguro van a decir que no la miraron fue que él estaba llenando el carro a a mar y de todo lo que se le antojara y necesitara la señora y el niño le pidió un libro papi me compras un libro y el señor contestó no sabes leer pues que no sabe que en cosco venden libros didácticos libros ilustrados con ilustraciones hasta en tercera dimensión y hay para niños que saben leer y para niños que no saben leer porque no dedicarle un tiempo a su hijo o porque no dedicarle 30 dólares 20 si estás llenando el carro a una mujer porque no te preocupa en comprarle un libro a tu hijo o sea eso es lo que aplauden eso es ser buen papá a no pero el señor va a decir que estoy inventando pero por eso les estoy diciendo vayan y chequen los vídeos para que vean que no estoy mintiendo ni estoy echando veneno ni nada por el estilo porque esa es su defensa están inventando están echando cizaña y no estoy diciendo verdades y claro que mi canal no es de odio ni de nada por el estilo ni de envidia porque yo gracias a dios no tengo absolutamente nada que envidiarle a este señor nada entonces no se vayan por ahí no se vayan por la tangente acepten sus errores y fíjense si dicen que no podemos hablar de su vida porque sólo nos muestran 20 minutos se supone que lo que nos muestran es lo mejor imagínense que será lo peor si él se va a defender diciendo que si no nos gusta el contenido no lo veamos pues se lo está haciendo público y nosotros como le estamos pagando porque haga ese contenido pues tenemos derecho a opinar ya lo dije y no podemos opinar en su chat porque pues nos van a bloquear inmediatamente aparte de que lo está haciendo público si no quiere que critiquemos pues que no lo haga público además que no se haga buena o mala es publicidad gracias a todos los canales que hablamos de él o de ellos pues tiene gente también y claro que está teniendo los beneficios porque él mismo lo dijo que las vistas de maria han subido y que también sus suscriptores de él han subido y pues no es por su linda cara ni por el buen contenido que pone porque no crea que todos los que los miran es porque los quieren mucho somos gente que también vamos para ver qué tipo de contenido está ofreciendo y dar nuestra opinión eso es así y ustedes qué opinan chicas las leo gracias por su visita no no Gracias por ver el video.